muy buenas cazalagros cazatrofeos qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver este jueguecillo de astia soft y de ratalikea games por supuesto y vamos a ver qué tal no tiene un platino muy difícil no sé deciros exactamente el tiempo que va a tardar es estar que hable si se puede conseguir en play 4 y en play 5 y yo vamos a ver los trofeos vamos a ver lo que es fácil ok es simplemente pasarnos las 12 primeras misiones del modo historia vale y es un juego de de bolos perdón de billar vale lo único que tenemos que hacer no hay opciones de dificultad no hay opciones de dificultad y lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer es a ver si me deja y la intro no me la tengo que comer ahí está le damos a new game vale es probable que que a lo largo de los desafíos perdamos porque sólo tenemos entre comillas una vida pues cuando volvamos de nuevo al menú lo único que tenemos que hacer es darle a continuar vale a continue así que nada yo voy a dejar por aquí como lo he hecho yo vale como he pasado todos los niveles pero al ser billar cada uno se lo puede pasar como quiera simplemente los 12 primero misiones del nuevo juego y es modo historia vale no hace falta que dejemos nada no hace falta que dejemos nada directamente le vamos dando a pasar y ahora ya tenemos aquí las 12 misiones que tenemos que pasarnos arriba en naranja veis el número de tiros que tenéis y hay que darle al cuadrado para cargar el tiro de que veis a la izquierda la barrita naranja vale y una vez que estéis cargando ya no podéis ya no podéis cambiar el giro de del taco vale así que nada os voy a dejar por aquí como lo he hecho yo espero que os guste si os gusta que le deis al like que compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos disfrutad del platino adiós y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!